Se abren todas las puertas y se abren todas las ventanas y aparentemente acá no ha pasado nada. Pero seríamos demasiado ingenuos si nosotros, por nuestra parte, supusiéramos que el FMI vino a hacer una evaluación y no vino al país específicamente a hablar con Urtubey y con Gicillof, por favor, aquí hay varias lecturas que habría que hacer y que son necesarias para saber dónde estamos parados. Si no, vamos a seguir suponiendo todo dándolo por verdad absoluta lo que nos dicen. Entonces, lo importante es saber dónde estamos parados ahora y cómo sigue la película, porque esta película acaba de empezar ahora, o sea, acaba de dar vuelta el viento 360 grados y aquí se abre otra alternativa. O sea, en primer lugar lo que habría que evaluar, porque eso es lo importante, es que da la impresión por todo el movimiento que le están como que soltando la mano a Macri. Es decir, ellos van a cubrirse por lo que pudiera pasar. Claro, se presta, se presta naturalmente a muchas especulaciones, pero la realidad es que el FMI, ellos son gobierno, son gobierno, no es que vienen a ver si pueden hacer las cosas, ellos siguen un plan estratégico. Sabe que este gobierno ya no les garantiza lo que ellos acordaron en principio y que habían recibido como indicación de sus mandantes. O sea, detrás del fondo hay mandantes. Y entonces, ya este hombre, ya este hombre y ese equipo que ellos apostaron firme, ya saben, se han dado cuenta que no funciona, o sea, no son capaces, no les representan la seguridad que ellos han invertido. Mira que le han metido para sostenerlo y cada vez corren más riesgo. Y entonces, o sea, el hecho de que yo te esté diciendo esto no es que yo me lo imagine. Venir a hablar ahora con un representante, ellos saben que están hablando con Cristina cuando hablan con Kicillof, pero hacen como el tero, ponen los huevos en una parte y pegan el grito en otro. Primero, hablan con Urtubey. Ellos saben que Urtubey no representa a nadie. Si fuera una elección con Urtubey, saca cuatro votos. Si a ellos no les garantiza nada de lo que ellos realmente necesitan como garantía. El grueso del peso político en la Argentina no está en Urtubey, no está en Masa, no está en Pichetto, no está en nadie. Ellos no son tontos. Ellos son mucho más vivos que todos nosotros juntos. Entonces, dice, bueno, el único tipo que realmente en este país representa algo es Kicillof, porque está Cristina. O sea, ellos no se la quieren rifar públicamente, por lo menos, de ir a hablar con Cristina, porque lo dejarían a Macri con el culo al aire, o sea, lo dejarían colgado de la brocha. Entonces, no hablan con Cristina, o sea, son todavía respetuosos de... Porque si llegara a aparecer el fondo hablando con Cristina, y se les viene todo el teatro abajo. O sea, ¿cómo quedarían los jueces, fiscales, cómo quedaría la prensa, que se han desgañetizado, desgañetado en embestida contra Cristina y su sistema? Entonces, no, no pueden ellos tampoco minarles el piso de tal forma de que de la noche a la mañana pasen a quedar estos totalmente desubicados. Por eso hablaron con Urtubey y a él hablaron con Kicillof. O sea, están hablando con Cristina. Ahora bien, la película va a seguir ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que ahora empieza a jugar? Y claramente, claramente, de acuerdo a la interpretación modesta que uno puede tener desde el pueblo, es que ya esta gente ya no apuesta más a Macri, porque cuando llegaron, recuérdense por qué uno sabe esta conclusión, porque cuando llegaron, no consultaron con nosotros. Ellos no consultaron, no hablaron con nadie de nuestra parte, ni siquiera los ignoraron oímpicamente. Al contrario, dijeron de la corrupción, en fin, o sea, cargaron las tintas sobre la parte del peronismo, el que fuere. Entonces, ahora es una nueva opción que se abre con el año. Esta es la primera intención, la primera aparición del verdadero poder ya poniendo la cara. Ahora, nosotros, ¿cuál es el papel que tenemos que representar en esta nueva puesta en escena? Y de ese tema vamos a hablar ahora. Ahora bien, este operativo es un toque de atención a varias líneas. En primer lugar, le están hablando a la derecha peronista, a la derecha. O sea, al hablar con Urtubey le están diciendo, bueno, nosotros a ustedes los consideramos. ¿Por qué? En el concierto de la magia, del truco que pueden hacer, cualquier útil, cualquier pieza es buena. Una de esas. Le están dando un mensaje al empresariado argentino, que en cierta medida es socio de ellos, y que representa que eventualmente en algún momento el fondo tendría que volver a apoyarlo. O sea, están dando una señal de que ellos los consideran y los continúan. Nos están dando una señal a los peronistas, al pueblo, que están diciendo, nosotros a ustedes le estamos considerando, porque ellos hablan de Quisiló, no hablan de Cristina, estamos diciendo que una persona que nosotros consideramos que puede ser el continuador de este proyecto, nosotros tomamos en cuenta y estamos evaluando con él a ver cómo él ve el problema. Porque el tema es así, le dije, la cosa ha sido así. Hablaron con Quisiló para decirle, bueno, che, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? O sea, tiene que ver qué va a hacer la vuelta de Cristina. Entonces, eso ya, en unas dos semanas más, cae todo el, desaparece la espada de Damocles sobre Cristina. Yo no creo que Macri, o sea, Macri y sus mandantes, insistan, ahora vienen la última, hoy, mañana y esta semana va a ser intenso el bombardeo sobre, o sea, aparentemente están queriendo desobedecer las órdenes del fondo. Pero el hablar de ayer con Quisiló es una señal clara de que ellos ya empezaron a considerar la alternativa de la vuelta de Cristina o la vuelta del peronismo. Si no están hablando con el peronismo, no pueden golpear a la Cristina, porque Cristina tiene mucha relación con el verdadero peronismo. O sea, que le van a... Esta es una señal de que tienen que empezar a aflojar. Claro, la extrema derecha, o sea, la extrema derecha de la oligarca, la extrema, como dice Moreno, la oligarca, es un sapo enorme, es un sapo gigantesco, es un escuerzo, no es un sapo. Pero ellos son los dueños de la guita y son los dueños de la deuda, que es la que la Argentina tendrá que ser pagada, que ese es el diálogo con Quisiló. Ahora, nosotros no le podemos pedir a Quisiló que nos cuente. A mí me gustaría preguntarle a Quisiló públicamente, che, ¿qué te dijeron? Y no, él va y conversa con Cristina seguro, porque Quisiló no tiene el plafón como para poder él, como gran representante del peronismo, para nada. Y ellos lo saben. Y Quisiló no es tonto, también lo sabe. O sea, Quisiló es el mandadero encubierto. Fíjate vos cómo están planeándose las cosas y cómo el panorama se empieza a clarificar. O sea, cuando dos dedos del panorama se empieza a clarificar, te estoy diciendo que desaparecen las amenazas violentas sobre Cristina. En dos semanas más. No te aseguro más. Si llega a ser contrario a esto que yo estoy comentándote que va a suceder, es porque hay una ruptura total y de frente al fondo. Y entonces eso le apresuraría la caída a Macri. Al fondo no se lo puede enfrentar. No jodás. Entonces, fíjate vos cómo está el panorama. Ahora, ¿cuál es nuestra jugada? Porque ya hemos planteado todo este movimiento. Este es un movimiento de exploración muy profundo. O sea, cuando esta gente se muestra ya hablando con el sector del peronismo, es porque ya tomaron la decisión. Es decir, ya vino la orden personificada en estos dos personajes para empezar a operar sobre lo que va a continuar. Ellos ya saben que Macri ya fue. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves vos? ¿La ves distinto? Claro. Nosotros no debemos descuidarnos ni tragar los aranzuelos. Porque, ¿quién te dice que también sea una jugada, un arrumático para hacernos entrar? O sea, a ver si... A ver qué es lo que... Ahí, a lo mejor, lo que les planteó Kicillof, no les conviene. Y entonces ahora ellos van a volver allá, allá, o sea, acá, y van a hablar y dicen, bueno, Kicillof nos garantiza, habló con Cristina, se comunicó después con nosotros y nos dijo que no nos preocupemos. O, le va a decir, Kicillof, mira, no hay arreglo con nosotros, nosotros vamos a ir a averiguar y a investigar toda la deuda y toda esta firma y todo, y eso no lo vamos a reconocer. Ahí pudiera encontrarse el primer escollo realmente que puede detener todo esto. Mientras tanto, aquí viene la otra parte. ¿Qué papel queda jugando Bonadio, Clarín, La Nación y todo el periodismo liberal? ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Se tragan el sapo? Patalear no pueden, que van a patalear. Si la orden es la orden... Entonces, vos mirá qué panorama tan extraño se presenta, o sea, imprevisto. pero imprevisto para todos los demás, nosotros, la negociada con Cristina y todo esto, nosotros lo hemos venido diciendo acá desde hace largo tiempo, antes que... Es casi seguro que antes que ellos, o sea, el fondo, tomaran las decisiones. porque no es que se necesite mucha inteligencia. Si vos tenés un pueblo que lo estás esquilmando, lo estás explotando, lo estás marginando, lo estás atomizando, ese pueblo en algún momento va a reaccionar y va a reaccionar, no contra el político, va a reaccionar contra los poderes que originan el castigo. Entonces, ellos no van a arriesgar a la Argentina por hacer de los vivos, porque después hay una revuelta y pierden todo, o por lo menos les atrasa todo. Entonces, bueno, ahí está todo el panorama que yo te quería plantear hoy. Lo que hacen ellos, lo que hace Macri, lo que hizo Kicillof, lo que comentaron, lo que ellos van a hacer ahora volviendo acá, en fin, todo esto. Ahora, ¿y Cristina? ¿Qué hace Cristina? Y Cristina debe estar como el peludo, escuchando todo el lado. ¿Qué hacen sus asesores? Yo pregunto, porque sus asesores deben ahora estar confundidos, porque esto, se acaba de presentar una hipótesis no prevista. Jamás iba a pensar que el poder absoluto, contrario a sus intereses, imagínate vos, le perdonarían todos los juicios que tienen, en fin, no sé cómo harían. Tendrían que poner una nueva caterva de jueces y fiscales y el Suprema Corte y todo ese entramado para ver cómo desarman esta madeja que armaron. Ese es otro problema que tiene Macri. Y en última instancia lo tendrá la Suprema Corte y lo tendrá el Colegio de la Magistratura y todo ese entuerto. Nosotros ahora, ya suponiendo que ya está todo clarificado, vamos a avanzar en el tiempo, nosotros podemos avanzar en el tiempo, suponiendo que ya todo se arregle, que a Cristina no le inhiban, no la saquen de que gane, que bien y todo, que gane la próxima elección, que le permitan, en fin, que Macri se bata en retirada, diciendo que otra vez es el populismo y no sé cuánto y no sé qué, en fin, pasaron. Perdió la elección Macri, lo echaron del gobierno, llegamos nosotros. y ahí es cuando empieza realmente la película, ahí es cuando empieza la película, suponete que ya todo esto que hemos tratado, a partir de, mirá, estos son los aproches, los aprontes, esto no es, hay que transitar como te ves, hasta septiembre, octubre, más o menos, agosto, fin de agosto, todo esto que hemos hablado, eso nos va a llevar a ese tránsito, va a venir otra misión del fondo, es posible que venga la lagarto otra vez, ya para hablar con Cristina, porque en última instancia, antes de tomar la decisión absoluta, van a hablar con Cristina, o Cristina hace un viaje al exterior, en fin, no sé, quién sabe, andás a ver, no van a querer mostrarse, pero van a llegar a esa negociación ya con el dueño del circo, o sea, el dueño del circo en este momento, no sé, en el futuro, no sé quién será el dueño del circo, pero yo te vuelvo a preguntar lo mismo que te dije antes, nosotros, ¿qué hacemos? ¿volvemos con la misma gente que teníamos a seguir lo que estábamos haciendo? ¿o hay que hacer una renovación total y absoluta? Porque ahora necesitamos gente capaces, ahora ya no necesitamos, ya el tren está parado, ¿cómo generar un reclamo? Porque la gente le va, suponete que gane Cristina, la elección nuevamente, que pase todo esto, como digo, ¿cómo pone a funcionar el país mañana? Porque la gente está impaciente, está desesperada, está reventada la gente. Entonces yo te pregunto y te pregunto y además te invito a que hay algún proyecto dentro de nosotros, los peronistas, que le podemos proponer a Cristina, mira, esto vamos a empezar a hacer mañana, la gente nuestra, la gente nuestra, la gente que que habla con tanto ínfulas, ya está trabajando con sus equipos de trabajo y lo están boludeando en teorías que no existen, o le podemos decir pasó mañana o mañana mismo a Cristina, bueno, acá tiene usted un proyecto, allá, que hacer esto, esto, y no es que es cuestión de a ver si le gusta, no, esto es así, peronismo es así, este es el pueblo, no me mega otra vez con los líderes o cabecillas o qué sé yo, jefes de los movimientos sociales y apalir el hambre con dádiva y seguir lo mismo, no, esto hay que cambiarlo, y entonces estamos nosotros con gente capacitada para cambiar todo eso y realmente poner al país en marcha, estamos nosotros, no, nosotros estamos en bola, los nuestros todavía no se han podido poner de acuerdo, o sea que yo una vez lo dije en un video, que va a ser la unidad del peronismo va a ser el fondo monetario, hace como dos años o tres lo dije, mirá cómo se están dando las cosas, pero no es un tema de adivinanza, es un tema de razonamiento, un razonamiento natural que las cosas iban a suceder como están, por eso uno se atreve a decir, bueno y ahora cómo seguimos, ya Cristina elegida candidata ya gana el galope porque si se cae Macri va a ganar de primera vuelta y entonces si no se va antes, por supuesto, y entonces nosotros ahí tenemos el gran desafío y ahí yo te pregunto a vos nuevamente, vos ves que está algo preparado ya y te das cuenta del apuro nuestro en que se basa y te das cuenta de la propuesta que hacemos nosotros en que se sustenta y te das cuenta vos que estás durmiendo a la siesta esperando, especulando y te das cuenta vos, si sabés que te estoy dirigiendo a vos, que toda la gente que vos me decís que está detrás tuyo que se deje de joder y que empecemos a trabajar ya porque esto va a ser así sí o sí y entonces vos me dirás pero vos nos venís a provocar nos está faltando el respeto y sí te falto el respeto porque si vamos a hacer lo mismo con los inútiles que estuvieron antes y entonces yo me borro y nos borramos muchos es decir cuando uno se dice borrar quiere decir que uno queda considera se considera que lo dejaron afuera que no les interesa nada el país ¿me entendés cómo está todo? yo quería hablarte de esto y para ponerte en situación para que entiendas que hay gente que todavía está con la capacidad de pensar qué va a pasar más allá de lo que muchos están viendo y mirando para otra parte mañana seguimos con el tema porque para mañana ya vamos a tener nuevos argumentos que no les interesa no les interesa Gracias.